Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo un vídeo a las chicas sobre un cuerpo que me encontré en Marketplace que está gratis, incluye cuerpo y cabeza, y algunas ropas de Maitreya son compatibles para este cuerpo, así que viene muy bien eso. Una persona empezó a decir en facebook que este cuerpo no era un producto legal, entonces yo sí les pido que si alguien tiene pruebas de esto o más información me la compartan, porque si es así pues obviamente yo quitaría el vídeo, pero por ahora se los comparto para quien lo necesite, así que ahorita estaremos viendo un poquito cómo es el cuerpo, y en la carpeta nos vienen dos cuerpos, uno con los pies planos y otro con los pies en punta, trae su shape, trae un cabello básico, trae algunas ropas que las puedes usar y también trae la cabeza, ambos son Bakes on Mesh, tanto la cabeza como el cuerpo, trae unos ojitos estándar que igual puedes usar y trae un hood donde puedes cambiar de color las diferentes prendas que trae, al igual que las uñas, trae unas animaciones básicas para la cara y también para las manos, la verdad es que está muy completo este cuerpo, y también trae unas skins que puedes usar si gustas, esta es la skin que trae, la verdad no me gustó mucho, así que le empecé a probar otras skins Bakes on Mesh, que igual les dejaré el link del vídeo que hice sobre estas skins para que vayan por ellas, y una skin que me gustó mucho como le queda es esta que es de la tienda LAK, que igual vende cabezas y se los dejaré el link en la descripción para que vayan por ella, está gratis en la tienda, la verdad es que le quedó muy linda y este shape que estoy usando es el que viene con el cuerpo y también le puedes ir probando diferentes ojos de los clásicos o estándar o también ponerle ojos mesh, pero para usar ojos mesh tendrías que ponerle un alfa para los ojos y este es el hood que les mencionaba que trae para cambiarle de color a las diferentes prendas y a las uñas de las manos, y aquí les muestro más de cerca las manos para que vean que son manos vento que tienen movimiento en todos los dedos, así que están muy lindas y como mencioné la mayoría de la ropa para Maitreya es la que le queda, a algunas les quedan un poquito grandes pero casi todas vienen bien y los zapatos igual le quedan los de Maitreya pero la talla que dice tiptoe, en este caso que son los pies que vienen en punta, aquí les muestro la otra versión que son con los pies planos y también con unas sandalias que son para Maitreya y como ven le quedan bien y aquí les muestro con la cabeza cadua para que vean que pueden ustedes ponerle alguna otra cabeza que quieran y pues también quedan bien y bueno pues yo les comparto esta información, espero que les sirva a quienes lo necesiten, a los que son nuevos y pues cualquier información que yo obtenga más sobre este producto pues ya les estaré diciendo, por lo pronto pues compartan con quienes crean que les haga falta y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Gracias!